...en todos los niveles, inglés e informática, educativa en el aula, práctica de los niveles, práctica de técnicas deportivas y artísticas. La institución acompaña el aprendizaje diferencial e individual del niño y con un tratamiento remedial en turnos compuestos bajo la orientación y asesoramiento de una psicopedagoga. En el año, o este año, a los 206 años de la independencia, el Instituto Privado Santa Cecilia nos presenta el Expreso Santa Cecilia, con un mundo lleno de fantasía y magia. La mágica aventura de la patria, rindiendo homenaje a la mujer paraguaya. Paraguay es conocido como el corazón de América. No solo por la posición geográfica, sino también por el calor, la hospitalidad y cercanía de su gente. Ya desde estos primeros pasos, computación independiente y hasta épocas muy recientes, la historia del Paraguay ha conocido el sufrimiento terrible de la guerra, del enfrentamiento fratricina y de la guerra, contra la conculcación de los derechos humanos. Cuánto dolor y cuánta muerte, pero es admirable el tesón y el espíritu de superación del pueblo paraguayó para rehacerte ante tanta adversidad y seguir esforzándose por construir una nación próspera y en paz. ¡Gracias! 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 Aquí en el jardín de ese palacio que ha sido testigo de la historia paraguaya, desde cuando sólo era Ribera del Río y lo usaban los guaraníes para los acontecimientos contemporáneos. Quiero reconocer con emoción y admiración el papel desempeñado por la mujer paraguaya en otros momentos tan dramáticos de la historia. De modo especial, esa guerra inigua que llegó a destruir casi la fraternidad de nuestros pueblos. Sobre esos hombros de madres, esposas y viudas han llevado el peso más grande. Han habido generaciones que han sabido sacar adelante a sus familias y a su país y fundiendo a las nuevas generaciones la esperanza de un mañana mejor. Que ofendiga a la mujer paraguaya la más y gloriosa América que expresó ante el aplauso del auditorio del Papa Francisco. Plamean las banderas bordadas por los mejores alumnos de cada grado. El Instituto Privado Santa Cecilia de Santa Rita tiene una dimensión de 1.100 metros cuadrados distribuidas en 16 salas de clases de la universidad y la universidad coordinación laboratorio de ciencias e informática internet filtrado biblioteca equipada y 12 baños además cuenta con un amplio polideportivo el recurso humano de la institución conformada el director administrativo directora académica coordinadora secretaría por nivel asistente administrativo psicopedagoga bibliotecaria recepcionista colmo de docentes y personal de servicio cuenta con materias extracurriculares inglés e informática hoy el Instituto Privado Santa Cecilia rinde su homenaje a la mujer paraguaya en representación estarán 25 hermosas niñas portando el campuchino con el traje típico de paraguayas la institución alberga en torros mañana tarde y noche a 600 alumnos en todos los niveles acuden a esta casa de estudios de distintas localidades y compasinas Cerro Largo Equilagaulla Campeñas Verdes 14 de Mayo Nueva Asunción Patandil Santa Rosa del Montel cuenta con un plantado de 34 profesores profesionales en cada área y capacitados sistemáticamente la institución promueve e incorpora a los alumnos todos los valores en especial el amor y el respeto a los precursores de la patria y el sentido religioso cuenta además con educación básica bilingüe y educación media para personas jóvenes y adultas cabe mencionar que la institución ya lanzó 1.500 bachilleros en ciencias y letras y bachilleros en educación media para personas jóvenes y adultas en 37 semestres y 16 promociones de educación media y técnica en la institución se orienta y promueve la investigación de campo a través de la metodología de la investigación científica desde este año cuenta con el programa de educación básica bilingüe para personas jóvenes y adultas y educación médica o medio para personas jóvenes y adultas con la tecnología libre en la modalidad de distancia la resolución ministerial número 145 barro 2015 focalizando en Santa Cecilia y toda la región 14 y 15 de mayo de 1811 2017 se acerca frente al palco el nivel inicial con una cantidad de 128 alumnos de toda la familia del nivel inicial pequeños angelitos pero un mundo mágico dos años sorpresa de milagros tres años y grandes soñadores cuatro y cinco años con las profesoras Liz Liliana O'Gera Fátima Vargas Irma Beatriz Saestia acompañados de los padres y madres nos presenta el tren del nivel inicial que le expresó Santa Cecilia felices los que están en esta mágica aventura Viva la patria hoy está de fiesta es por ello que para festejarla y llenarla de brillo se presentan los niños y niñas del reescolar cuatro y preescolar cinco ellos ellos tienen este momento en nuestros corazones con alegría y revocijo reflejos de esa niñez cibrosa sana y llena de patria como aquella noche del 14 de mayo de 1811 en que un grupo de oficiales paraguayos se apoderó de los principales cuarteles de Asunción para dar inicio a la hermosa genta del gobernador de la Código para darnos la libertad e independencia del poder español estos pequeños niños llevan en su actitud patriota la esperanza de forjar y lograr un futuro pleno con paz y seguridad para todo ser que habite este bendito suelo paraguayos muy fuerte trabajador religioso sueños y anhelos este pueblo que tiene como parte mismo a su integrante fundamentalmente la mujer a quien hoy también queremos dar nuestra honra entre estos niños también tenemos a la pinta cuñahí que guardan en su esencia la inocencia y la vozula del presente y prometen un gloria para convertirse en mujeres fuertes o luchadoras que entregan todo de sí para bendición de quienes son orgullosos patria mía felicidades ojal paraguaya venta cuña y bendiciones viva mi patria se presentan también este año los alumnos del nivel de educación permanente para personas jóvenes y adultas de la educación básica y lingüe y media para personas jóvenes y adultas portando con la leyenda de educaciones pasaportes seguros y un futuro brillante los profesores cierran el desfile historial integran el plantel de personal administrativo y pedagógico Raimundo Quiborres Sandoval director administrativo fundador Danagra Martínez de Quiñones directora académica Marina Blasida Blasida López de Cabral vice directora Luis Isidro Ortiz secuestario general Rirma González coordinadora Rony Quíñones Martínez auxiliar administrativo Kelly Borges psicóloga profesores de grados María Blasida López de Cabral Julián Rojas Sandoval Elsa Isabel Flecha de Guilera Felisa María Martínez Rojas Edith Silvia Morena Dolibenga Jacqueline Norce Júñez Catedráticos Madre de Concepción y Madre Moreno Cintia Ramona Ramírez Villalba María Cristina Benítez Villalba Víctor Hugo Sánchez de Moreno Carmen Carolina Sánchez de Moreno Melissa Juliana Rojas Martínez Irion de la Faustec de Cantero Mario Alberto Mesa de Cuero Virta Quiñones de Duarte Francisca Martínez de Rojas Profesora de Macernal a nivel Inicial Mierda Andrés Seventiel Fátima Margarita Madras González Cris Adriana Ojeda Belmerini Auxiliares de Macernal a nivel Inicial Giovanna Cristina Parás Zanid Jenny Milena Coro Horvach Paula Verónica La Rosa Periva Otros Fran Julián Lucas Tínez Abel Cabrera Reis Arcar Rivadorno Diego Alberto Duarte Quiñones y Alexandre Caparro Arriola Parás 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 que nos gustan a la paz y las madres que nos gustan todos que hoy vamos a ver el lado de la familia que nosotros nos gustan todos con los mensajes con las reflexiones con las ideales que los alumnos expresados en esas dos cartas y en esas alegrías que nos gustan y en esas alegrías 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 ¡Gracias por ver el video! 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 2005 la institución fue nombrada Santa Teresa para enforcar a los niños y niñas la historia de Santa Teresa que fue una persona organizadora muy capaz, notada de sentido común, tacto, inteligencia, coraje y humor. Actualmente la Escuela Básica número 2703 Santa Teresa cuenta con un total de 512 alumnos y 20 docentes distribuidos desde el prejambin hasta el noveno grado donde se imparten una educación de calidad y equidad donde los niños y niñas encuentran un clima de seguridad afectiva donde se reconocen y se valoran sus capacidades. La institución ha crecido gracias a la gestión activa de los padres de familias, la dirección y los docentes y la colaboración de otras instituciones como la disimulad, la gobernación y el medio. La escuela ha sufrido una gran transformación, tanto en la edición escolar como en los otros maestros en la estructura de su edificio. La población escolar aumenta cada año más y más. Otro mensaje es que presentar la educación de calidad y equidad y al compás de la plantariza hace su aparición aquí, frente al pago de honor de las cironeras de la Escuela Básica Niro en su 1723 Santa Teresa, Centro Educativo Número 52. Agradecemos una vez más a todas las personas presentes, padres de familia, a los miembros de la Escuela Educativa, a las autoridades. Gracias por darle brillo y el músico merecen este desfile, este desfile, San Juanita 2013. Cada institución aumentó sus mejores ganas y haciendo su mejor desempeño para rendir su homenaje en cero a la patria a los paraguas que miramos al paraguayo desde hace 206 años a los paraguas el compás el son la banda que se embarca la punta de la presencia de la escuela básica número 2303 Santa Teresa los profesores que trabajan en esta casa de estudios son profesores Eber Javier Aguilera Vázquez profesora Leonarda Rodríguez Duarte profesora Elvia Díos Hino Delgado profesora Concepción Concepción Quillones de Duarte profesora Rosa Jorgenito Sánchez Viro profesora López Sosa Díos profesora Díos Griselda Villas Boa profesora Nancy Burgos profesora Carolina Duarte profesora Mara Maragina Maragina Morán profesora Eduardo Juanes Grau profesora Dora Alicia Mola Donate profesor Francisco González profesora Olga Mayor profesora Magdalena Fernández profesora Santa Teresa Santa Teresa Canzón de su banda risa está marcando los últimos pasos frente al Pacto de Honor integrando por el señor Intendente Municipal de nuestro distrito Ingeniero César Orlando Torres señor presidente de la Junta Municipal de Santa Rica de los distintos conflictos de ese cuerpo legislativo señor comisario Eladio de la de la comisario principal titular de la comisaría número 18 igualmente a los diferentes supervisores de sofras y áreas educativas de nuestra región docentes activos y jubilados a todos ustedes muchas gracias por su presencia para darte el brinco y el ojuego que se produce este día de que retimos culto al patriotismo con un fuerte aplauso nuevamente destacamos y vamos a hablar al plantel docente de la escuela básica número 1303 Santa Teresa la institución que va realizando su paso en el marco del definido diantismo de Santa Rita 2017 17 17 las vandalizas de esta institución igualmente preparando su sanidad después de marcar el compás del desfile de sus compañeros inocentes señoras señoras después después del paso de esta institución que finalmente se va a cargar de la comunidad de la lujana y el desfile de la siguiente institución que será en este caso de la dirección nacional de la Argentina lujana lujana gracias a lujana y a la lujana y a la la bandera del presidente que se van a empezar con los mejores de la libertad de la de la independencia de la y nos vamos recibiendo lentamente al Palacio Nacional Santa Rita que nos permite saludar y amenacear a la marca y a la madre con esta jornada directiva de la ciudad de Santa Rita y hoy nos permitimos llegar a la ciudad de Santa Rita y que nos permitimos participar a su favor de la política y a sus 106 años de independencia y a todas las madres de que en mayo es el día de hoy que nos damos y saludamos a todas las madres de nuestro país se acerca lentamente al Colegio Nacional Santa Rita otra de las instituciones educativas que marca presencia en los destinos y artículos en honor a la patria y a la madre en febrero del año 1988 abre sus puertas esta institución con la denominación de Liceo Nacional Santa Rita un grupo de padres preocupados por la continuidad de los estudios de sus hijos e hijas acudieron al Ministerio de Educación y Culto de la época solicitando la apertura de la educación media que daba la continuidad a las instituciones que impartían la educación escolar básica del primero al sexto grado como esta Secretaría del Estado exigía una cantidad mínima de alumnos los padres hicieron el máximo esfuerzo para conseguir alumnos y cumplir con las exigencias presentadas además la de buscar docentes con títulos que habilitaran a enseñar en este nivel los docentes a quienes se les pidió un sacrificio el de enseñar en un tercer turno noche accedieron y vinieron todos los días uno del barrio Esquina Aulla el profesor Darío Delgado y Miriam Delgado el profesor Alfredo del Valle del barrio Nueva Asunción y el señor Herculano Cristaldo todos ellos iniciaron el primer año sumándose más docentes en los años que fueron habilitándose hasta el sexto curso por crecimiento natural el premio fue donado por el señor Carl Paul Schmitt a principio estos cursos funcionaron en forma privada hasta que los padres consiguieron rubros del Estado y los docentes pudieron acceder a sus nombramientos y de esta forma fue la primera institución de la zona que habilitó la educación media el Colegio Nacional Santa Rita fue creciendo y ofreciendo otras opciones en las modalidades de los bachilleratos científicos y técnicos en administración de negocios la institución se inició con cinco docentes actualmente forman parte 35 profesores con títulos habilitantes para cada área en las que están nombrados el Colegio Nacional Santa Rita funciona en dos turnos turno mañana y turno noche en el turno noche turno en que fue habilitado funciona en la educación escolar básica tercer ciclo décimo octavo y noveno grado y el nivel medio primero segundo y tercer curso bachiller científico en ciencias sociales turno mañana también cuesta con la educación escolar básica tercer ciclo y los bachilleratos científicos con énfasis en ciencias básicas y el técnico en la administración de negocios que ofrecen a la comunidad técnicos de mando medio jóvenes preparados para el trabajo en oficinas con previa pasantía en empresas un orgullo para la institución docentes y padres quienes llegan al objetivo cual es la de formar jóvenes capaces de emprestar la vida trabajando honestamente respetando y valorando las tradiciones y costumbres de una nación de una sociedad para lo cual fueron formándose lentamente se acercan las giroleras al son de la vandaliza del colegio nacional Santa Rita quienes también en la fecha de hoy vienen a rendir homenaje y saludan a la patria libre y soberana 206 años de independencia nacional y saludando a todas las madres por su día un mes de hechos históricos un mes importante donde también recordamos el día de nuestra Santa Patrona Santa Rita de Casia que bendice a este distrito juzgante hoy también nos bendice la patrona del agro del alto Paraná María Auxiliadora cuya fecha recordamos y celebramos en la fecha se acerca frente al palco oficial las giroleras fataliza del colegio nacional Santa Rita recibiendo el saludo de todos los presentes corta esos aplausos por favor para dar la bienvenida al desfile estudiantil 2017 a los alumnos del colegio nacional Santa Rita una de las instituciones educativas más antiguas del distrito primeramente liceo nacional Santa Rita y luego colegio nacional Santa Rita marcando presencia frente al palco oficial la vandaliza de dicha institución educativa hoy vistiendo también sus mejores atuendos para reglamentar homenaje a la paz libre y soberana y decir presente en los desfiles estudiantiles de esta manera el colegio nacional Santa Rita marca su presencia en los actos oficiales desfile estudiantil en honor a los 206 años de independencia de nuestro país y en honor a las madres los docentes que formos parte del colegio nacional Santa Rita son Norma Amina Gómez Moreno directora Marlene Galeano González secretaria bienvenido Rolando Bravo secretaria Ana 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 Aguero Felten María Teresa Sartar Gullo Raquel Antonia Martínez María Magdalena Bernal Velar Rosa Cristina Pinales de Barras Rosa Elizabeth Flores Rodas Rosa Eugenia Sanabria Chamorro Leonor Bernal Velar Elenir Egalbar Victoria Alvareca Santa Cruz Blanca Marisa Franco Orteñado Gloria Rosalba Pleitas de López Ana Elizabeth Ovalilla Villalba Lourdes Bertriz Benítez Alcaraz Bárbara Emiliana Valdez Armandía Wilson González González Clarice Elizabeth Lovage Torres Eber Gilberto Persícola Pedro Alcines Galeano González Mario Romero Ramón Mario Cristian Fernández Colmán Gilberto Ruiz Pintos Joel Román Benítez Antonio Ramón Silvan Noguera Cornelio Inchaus Ircalde Derli Solzimar Garando Borwey Irene Pilote Arguello Doña Elizabeth Légui Florentino César López González Francis Cateria Espinosa González Graciela Gajiza de Castal y Carlos Enrique Barrios Torres El Florentino El Florentino Florentino El Florentino Nacional Santa Rita En este momento los alumnos de dicha institución desfilan al son de la bataliza frente al palco oficial en los desfiles estudiantiles en honor a los 206 años de independencia patria recibiendo también el saludo de quienes conforman parte del palco oficial y de todos los presentes en esta jornada importante para nuestro distinto esos aplausos correspondientes para los alumnos del Colegio Nacional Santa Rita Institución que pregona el respeto la unidad la integración ofreciendo una enseñanza de calidad a jóvenes del distrito desfilan los abanderados de dicha institución portando el rojo blanco y azul nuestra hermosa bandera paraguaya desfina estudiantil 2017 en honor a los 206 años de independencia patria hoy venimos a rendir homenaje a un país soberano y renovando nuestro compromiso de ciudadanos leales y comprometidos con una sociedad mejor marcando presencia en estos desfiles el Colegio Nacional Santa Rita que fue creado en el año 1998 por un grupo de padres preocupados por la continuidad de los estudios de sus hijos e hijas siendo esfuerzo coraje valentía decisión y deseo de seguir cambiando la vida de sus hijos y de los jóvenes sancarrecheños fueron a golpear puertas logrando de esta manera la apertura de la educación media para dar continuidad a la institución o a las instituciones que partían la educación escolar básica del primer al sexto grado en aquel entonces saludando quienes forman parte del palco oficial de la cirolera del Colegio Nacional Santa Rita las primas también vistiendo sus mejores prendas para saludar a todas las madres saludar a la patria y ser presente en los agiles estudiantiles de esta manera la bataliza del Colegio Nacional Santa Rita marcando su paso también frente al palco oficial saludando a la patria a la madre también a nuestra santa patrona ya que el 22 de mayo nos pagábamos el día al Santa Rita de Iglesia patrona de este distrito pujante y regresiva también saludando a María Ocasio Adora patrona del agro y del agro Paraná hoy recordando su fecha colegio nacional Santa Rita marcando presencia en los desfiles estudiantiles de esta manera cerrando lentamente su participación diciendo que presente salud patria felicidades madres y que viva Santa Rita la palabra la palabra que no se puede de esta manera que la palabra que no se puede agradecer como siempre a toda la ciudadanía que se hace presente para presenciar los desfiles de los ciudadanos de Antiles y por supuesto destacando la presencia de todas nuestras autoridades en el palco oficial encabezado por el señor presidente oficial del ingeniero César Lázaro Torres presidente de la Junta Municipal Especial Gerardo Sánchez agradecer a también su zona y a las demás de las autoridades que salen también que no es que comparten con nosotros una presencia especial a los testigos agradecer también la presencia de los señores supervivores la presencia de los comisarios de la Comisión de la Comisión número 18 y también destacando de manera muy especial a los docentes milagros que se han acompañado en el palco oficial desfiles de los docentes 207 de la Comisión y la Madre de esta manera se despiden los alumnos del Colegio Nacional Santa Rita y ya se nos van a la Comisión a nuestro país sobrano independiente de los 100 países de un país libre de la Escuela Básica número 3.824 Silvio Petirocci estimados presentes despedimos al Colegio Nacional Santa Rita y nos preparamos para saludar a la Escuela Básica número 3.824 Silvio Petirocci San José Santa Rita en el año 1978 ante la necesidad de crear una escuela en la Colonia San José en aquel entonces distrito de Hernandarias después Domingo Martínez de Irala hoy Santa Rita se reunieron los vecinos el 12 de marzo con el fin de conversar sobre la posibilidad de crear dicha escuela y que ya quedó constituido también se formó la primera comisión cooperadora escolar cuya presidencia recorrió en la persona del señor Valdaira Antonio Bichetti siendo así el primer presidente en dicha reunión se eligió el nombre que llevaría la institución subviéndose muchos nombres entre los cuales fue elegido Silvio Pediosi nombre de uno de los héroes de la aviación en Sudamérica que entregó a la patria por cargo de la breve tía de su muerte agresiva en un accidente en el aeródromo de La Plata Argentina por 17 de octubre de 1912 su primera profesora fue la señora Graciela López actuales profesores Noelia Domínguez de Asma Jennifer Isabel Benítez Ramírez Félix Férez Medina Valentina Ramírez Zulina Mora Justina Ramírez Pereira Simeón Cristato Romero Profesores Martín Poliano Iris de la Chapa Sacherarí Eduardo Juanes Carmen Quintana Virta Ángel Ortiz Fornerón Luis Arriola Virta Quillones Duarte Virta Alcides Chaparro Alicia Olmedo Norma Mónima Cáceres Ada Luis Díaz Hilda Rebello Lizy Roa Castellani Eduardo Carlos Torres Algo Saucedo Director Maestro Juan Contista Fleitas Algo 20 Cuenta con 180 alumnos Presidente de Aces Señora Susamar Egeba Algo Paz En avanta Lisa Va Coordinando El destino De la escuela Básica Número 3824 Sigue con El destino Que se escucha Es el compás Que marca el que late en cada uno de los profesores de todos en los presentes hoy en este acto de gran honor a la patria y a las madres en el Cine Estudiantil de Santa Rita 2017. Estamos entrando en la recta final y como ya nos destacaba la compañera Nordes, felizmente con Santa Rita, felizmente con María Auxiliadora de los Cine Estudiantil. Estamos desarrollando en condiciones climáticas favorables este esperado día del desfile estudiantil. Ahí están las mismas chienderas de la Escuela Básica Número 3824, Silvio Pediosi, que preparan su salida en esta histórica jornada de mayo. Mario Pes con grandes vestígulos históricos para nuestro país. En un mismo mes. Mario, probablemente con el clima, con este viento que planean las pastillas. En un mismo mes. En un 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 mes. Bienvenido a la escuela básica. número 3812, San Carlos y Colegio Nacional 14 de Mayo. La escuela básica número 3812, San Carlos y San El Barrio 14 de Mayo, en el distrito de Santa Rita, comenzó a abrir sus puertas a la niñez estudiantil cuando corría en el año 1978, al lado de la Escuela de Ciencias Históricas, siendo la primera profesora, la señora Nidalina Primero Gorda. La misma trabajó en la institución durante 12 años. Lo reemplazó en la misma función el profesor Juan Oviedo, cumpliendo una sacrificada labor debido a las innumerables necesidades que se presentaban en esos años, por la total falta de las mínimas comodidades que requería del funcionamiento de un local escolar. En los primeros años de vida, la institución era conocida como escuela graduada número 12758, San Carlos, y funcionaba en forma particular por la falta de rubros en aquellos tiempos. Pasaron los años y el cumplimiento natural de la comunidad obligaba a los padres de familia que se presentaban en el funcionamiento de la escuela, que se hizo como realidad con el traslado de la misma, y fue hecho donado por el señor Marino Borges, donde actualmente funciona la escuela Bacina de 1812, San Carlos, y la cual funciona en los surdos mañana, en la junta, en la tarde y noche de las actividades que han indicado. La institución cuesta en la solidaridad de los padres de los profesores, ocupando de acuerdo a la posibilidad de la compañía de la formación Bacina para desempeñar los grandes responsabilidades y los compromisos que demandan la subvención de la institución para humanidad. Actualmente, en el segundo mañana, la institución es el primer, segundo, tercer, y la última, cuando la institución es el licenciado profesor José Martín, los profesores Juan Carlos Carlos Sanchez, Juan Carlos Carlos Sanchez, Erika Criskel Martínez, Claudia Duarte, querida Amadira Carlos, Gloria Segovia Marilla, Rosana Lirena Raítera Noera, Al Elizabeth Pogadilla, Silvia Daniela, Cana Ser Abuelo, Lora Alicia Bona, Bárbara Emiliana Marcella, Romulo Genia, Sanabia Yajorro, con el emprender de la lectura de fina y los profesores Mario, Juan, Juan, Antonio, Rene, Reira y Alberto, Luis. Mira la Universidad Escolar, para un curso de distintas partes de la comunidad de Cristina, para proseguir su servicio, orientado por profesionales y españoles de los encuentros y para el trabajo de los objetivos avanzados por el diseño de educación y ingeniería. Actualmente, la Universidad Académica tiene la posibilidad de un más de un escenario de los estudiantes de consulta y de aprendizaje para su formación. Para esta formación ciudadana, la Universidad de México nos vamos a estar en la Universidad de México y a la Universidad de México. Actualmente, la Universidad de México nos vamos a estar en la Universidad de México y a la Universidad de México. Actualmente, la Universidad de México nos vamos a estar en la Universidad de México y a la Universidad de México. Actualmente, la Universidad de México nos vamos a estar en la Universidad de México y a la Universidad de México. Estos profesionales están en constante actualización para el logro de los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación y Ciencias. De esta manera, marcada presencia a los refines estudiantiles 2017, la Escuela Básica Número 3.812 San Carlos y Colegio Nacional 14 de Mayo. Ya se prepara por acá, el Club de Conquistadores y Aventureros Club Garra. ¡Venlo contigo! 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 desde el séptimo día, decidió crear el club como una organización oficial para todo el mundo. Cada miembro del club adquiere el compromiso de representar y participar de la disciplina y organización de los conquistadores. Además, debe cumplir con el voto y la ley de los conquistadores. El Club de Conquistadores y Aventureros está presente en más de 160 países. La agrupación de aventureros, con edades comprendidas entre 6 a 9 años, cuenta con más de 30.000 clubes y más de un millón de miembros mundialmente. En América del Sur son 98.760 aventureros en 5.464 clubes. En Paraguay somos aproximadamente 500 aventureros. La agrupación de conquistadores, de 10 a 15 años, con 90.000 clubes y más de un millón de 400.000 de participantes a nivel mundial. En América del Sur son 258.500 conquistadores en 9.819 clubes. En Paraguay somos aproximadamente 1.400 conquistadores. En Santa Rita, hoy el club denominado Garra, nació en marzo de 2011. Sueño realizado por jóvenes y padres que vieron la necesidad de emplear las habilidades al servicio de la comunidad. ha logrado diversos triunfos a partir de entonces, participando en enero de 2014 en la cuarta Campo de Sudamericano en Sao Paulo, Brasil, obteniendo la clasificación de 5 estrellas, donde integrantes del club Garra estuvieron presentes junto a más de 38.000 conquistadores de 8 países representando a Paraguay, haciendo su presentación aquí frente al palco de honor de las autoridades, los miembros del club Garra. Obtuvimos el reconocimiento donde el Ministerio de Conquistadores y Aventureros de la División Sudamérica y Unión Paraguaya, tiene el honor de reconocer que el club Garra fue clasificado en el año 2016 como club 5 estrellas en el ranking de la División Sudamericana. En la actualidad es liderado por la doctora Cintia Estanimirov y la contadora Estela Villalba como directores de agrupaciones. Cabe destacar que cuentan con un equipo de libres y padres que hacen posible el desempeño de dichas actividades. El club, con sus dos agrupaciones, está constituido por 60 miembros. Hoy nos acompañan 30 conquistadores del club Canaán de Ciudad del Este, integran la banda lisa, dirigida por Francisco Leguizamón, y el Escuadrón de Marcha de la Región Este y Sur del Paraguay. El Club Canaán cuenta con 72 miembros en su totalidad bajo la dirección de la señora Rosalba Fones. Nuestros ideales, basados en la Biblia, nos ayudan a mantener el centro de nuestra atención en el verdadero objetivo de nuestras vidas, salvar a los jóvenes y proyectarlos a una vida de servicio útil a Dios y a la humanidad. Rendimos hoy homenaje a la patria. ¡Viva el Paraguay! Y mensaje del Club de Conquistadores y Aventureros Club Garra en el tiempo que le corresponde destinar en el marco de los actos segurativos de la independencia nacional y de las padres aquí en San Juanita 2017. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! Con sus nobles visiones y filosofías el Club de Conquistadores y Aventureros Club Garra va recibiendo el aplauso y el saludo por parte de nuestro palco de honor. Marcando el compás, la banda lista del club. De hecho, los agradecimientos a esta institución nos preparamos para recibir a la siguiente entidad en Desfilar y Cerrar el Desfile Estudiantil Santa Rita 2017 en el Centro de Formación de Capacitación Laboral Lili Coafer con mi compañera Lourdes Galea. Muchas gracias Pedro, es así. Para cerrar los desfiles estudiantiles en honor a la patria y a la madre recibimos al Centro de Formación de Capacitación Laboral Lili Coafer. El Centro de Formación y Capacitación Laboral Lili Coafer fue reconocido en la fecha 9 de diciembre del año 2016 con resolución número 20-2016 para la ciudad de Santa Rita y en la fecha 13 de diciembre del mismo año con resolución número 21-2016 para la ciudad de Juan León, Mallorquí con 83 alumnos matriculados en los dos centros este año en las modalidades nivel 1, nivel 2 y estilismo y 15 alumnos en las modalidades de maquillaje. Es directora administrativa Lilian Rosana Rivas González directora pedagógica Numilda Silguero Godoy secretaria Cintia Rivas González Las actividades de enseñanza de Lili Coafer han comenzado hace algunos años atrás con un convenio con la cooperativa HACB limitada en el año 2012 ha formado a 20 profesionales como coloristas dando inicio a su trayectoria como institución teniendo como enfoque principal la enseñanza diferenciada con el fin de preparar a jóvenes y adultos capaces de ejercer la profesión rápida y eficazmente desde el año 2013 hasta el 2015 en convenio con la empresa Schwarzkopf ha formado a varios coloristas básicos y coloristas junior así convirtiéndose dentro del mercado como uno de los institutos más solicitados por los alumnos quienes hoy día ya son dueños de su propio negocio en el año 2016 año de la legalización ha formado a 32 alumnos de nivel 1, nivel 2 y estilismo también a 25 alumnos maquillaje y hasta hoy día la cantidad de alumnos ha aumentado considerablemente convirtiendo al centro de formación y capacitación laboral Lili Coafer como una institución seria con profesionales calificados con instructores orientados al servicio del cliente y alumno de esta manera cerrando los desfiles estudiantiles del año 2017 en honor a la patria y a la madre el centro de formación de capacitación laboral Lili Coafer y podemos decir de que Dios lo quiso con este clima con la presencia de ustedes que le dieron el brillo a nuestro desfile estudiantil en nombre de esta comisión que coordinó este acto muchísimas gracias por la confianza y el deseo de que ustedes sigan viviendo una feliz jornada un gusto compartir con ustedes